Se instaló el primer buzón de denuncia de género en la Dirección Municipal de Servicios Públicos. La regidora María Elena González pone en la mesa del Cabildo el punto de acuerdo en relación a la colocación de buzones para que en cada una de las dependencias municipales, con la finalidad de que las mujeres tengan la confianza de poner su denuncia o si se sienten, o su reporte, si sienten que están sufriendo algún tipo de violencia. Ante una iniciativa que promovió la regidora María Elena González, la cual tiene como objetivo atender a las mujeres violentadas. El día de hoy se inicia instalando el primer buzón para si alguna mujer sufre algún tipo de violencia en su trabajo, que se atreva a poner la denuncia y la puede hacer de una manera anónima, por eso se instalan estos buzones. Este tipo de denuncias serán atendidas por el Instituto Municipal de la Mujer, el cual inclusive a la fecha señala que se tiene ya una denuncia al interior de la propia institución. Un trabajador ha sido separado de su cargo. Hace unos meses atrás hubo un caso precisamente también ahí en el Instituto Municipal de la Mujer. Un compañero tuvo algunas conductas consideradas violentas hacia algunas de las compañeras. Se levantan actas circunstanciadas en este sentido y el área jurídica que ya toma competencia del asunto levanta e integra un acta administrativa. Entonces hasta hoy ya no es tema propiamente del Instituto. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.